Acadian Sea Plants Limited es el fabricante independiente más grande del mundo que manufactura fertilizantes naturales y bioestimulantes de cultivo derivados del ascofilum nodoso, una especie de planta marina de primera calidad. La misión de Acadian es satisfacer y exceder las expectativas de los productores de hoy en día al proveerles un extracto de algas marinas de calidad superior que aumente el rendimiento de los cultivos y de los ingresos de los agricultores. Acadian se encuentra localizada en la costa oeste de Canadá, en la hermosa Nueva Escocia. Conocida como la zona de recreación marina de Canadá, Nueva Escocia tiene más de 7.500 kilómetros de costa ubicados frente a algunas de las aguas más fértiles del mundo. Es lógicamente una base natural para Acadian Sea Plants Limited. Acadian cosecha ascofilum nodosum exclusivamente con el objetivo de producir extractos que promueven un mejor crecimiento y salud de los cultivos. La ascofilum nodosum es la especie de alga marina más extensamente investigada en el mundo para uso agrícola. Investigación en la que Acadian Sea Plants se encuentra totalmente involucrado. El compromiso que tiene Acadian con el desarrollo y suministro de productos que ofrecen resultados comprobados se reafirma en la forma de su multimillonario centro de investigación y desarrollo denominado Dr. James Craig Research and Development Center. Este centro ofrece más de 2.700 metros cuadrados de modernos laboratorios experimentales, instalaciones de producción piloto, instalaciones con ambiente controlado y tres invernaderos. Este centro permite que los científicos de Acadian realicen amplias investigaciones utilizando herramientas y métodos innovadores para reproducir las condiciones que existen en el campo con el objetivo de entender mejor el estrés de los cultivos y de mejorar la productividad de los mismos. El equipo de investigación y desarrollo de Acadian ha realizado cientos de estudios en cultivos alrededor del mundo con el objetivo de probar la eficacia del producto donde importa más en el campo. Los productos de Acadian en forma comprobada aumentan el crecimiento de raíces y el establecimiento de la planta, mejoran la salud integral de la planta, hacen que éstas resistan mejor ante los estreses ambientales, aumentan los niveles de nutrientes y aumentan los niveles de rendimiento de productos de calidad, logrando así mayores ganancias. La empresa Acadian Sea Plants emplea a numerosos científicos agrícolas y consultores de talla mundial, quienes comparten sus conocimientos técnicos especializados y su amplio conocimiento tanto sobre plantas marinas como agricultura con la comunidad internacional de investigación, colegas, socios en el mercado, distribuidores y productores. Mediante estas iniciativas, Acadian ha desarrollado fuertes lazos de asociación con muchos investigadores líderes, quienes se encuentran a la vanguardia de la exploración agrícola. Al asociarse con los mejores científicos privados, académicos y gubernamentales, Acadian está en la posición de proveer a sus clientes con investigación y apoyo dignos de confianza en temas que son relevantes para los productores. Cuando usted compra el extracto Acadian, usted compra más que un producto, usted compra abundancia de conocimientos. Comience con el mar, adicione la habilidad tecnológica y un equipo técnico con gran experiencia y usted obtendrá la ciencia sobre plantas de Acadian, que ayuda a...